México a 8 de octubre de 2019, diputados secretarios de la honorable sexagésima legislatura del Estado de México presentes, con fundamento en los artículos 51 fracción primera y 77 fracción quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración de esa honorable legislatura por el digno conducto de ustedes, iniciativa de decreto por el que se autoriza al titular del Ejecutivo Estatal a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado de México dos inmuebles de su propiedad para que sean donados a título gratuito a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en su apartado pilar Seguridad, Estado de México con Seguridad y Justicia, establece como prioridad trabajar en la consolidación de un Estado de Derecho en el que la sociedad tenga certeza de que no habrá impunidad, las autoridades sean ejemplo de respeto a las normas y la policía, ministerios públicos y jueces, constituyan muestra de honestidad, eficacia y confianza. De conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en nuestra entidad federativa el Ministerio Público se integra en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual es un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la procuración de la justicia penal, independiente e imparcial, mediante la investigación y persecución de los delitos y la decisión del ejercicio de la acción penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como órgano constitucional autónomo, es una institución esencial en la procuración y acceso a la justicia de las y los mexiquenses, cuyo ejercicio eficiente y eficaz, resulta prioritario a fin de que ésta coadyuve con las estrategias y acciones que el Gobierno del Estado de México implementa y realiza, a fin de alcanzar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo del Estado 2017-2023 en materia de seguridad pública. En atención a lo anterior, con el propósito de llevar a cabo las acciones necesarias para integrar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al Plan Estratégico del Nuevo Sistema de Justicia Penal, su titular solicitó al Gobierno del Estado de México la donación de dos inmuebles de su propiedad, ubicados en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, para construir la ciudad policial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como la Fiscalía Regional de Naucalpan, respectivamente, los cuales se describen a continuación. A. El inmueble señalado como lote 4, manzana 11, del fraccionamiento de tipo residencial campestre, denominado Bellavista, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y o calle Antigua, carretera Achiluca, manzana 11, lote 4, colonia Cerrito, Bellavista, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con una superficie de 143 mil 536.85 metros cuadrados y las medidas y colindancias que se establecen en este documento. La propiedad del inmueble de referencia se acredita con el contrato de donación pura, simple, irrevocable y a título gratuito, celebrado en fecha 28 de febrero de 2017, inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, bajo el folio real electrónico 000-48100. B. El inmueble identificado como manzana F3B o manzana 3B, lote único del conjunto urbano de tipo habitacional residencial, denominado Lomas del Río, ubicado en calle Emilio Vaz, sin número, colonia Río Hondo, actualmente Camino Nuevo a Huizquilucan, número 160, colonia Buenavista, municipio de Naucalpan de Juárez, México, el cual tiene una superficie de 3 mil 439.13 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que se establecen en este documento. La propiedad del predio de referencia se acredita con el contrato de donación pura, irrevocable y a título gratuito del 13 de marzo de 2013, celebrado por la empresa denominada Inmobiliaria Río Hondo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del gobierno del Estado de México, mismo que obra debidamente inscrito en la oficina registral de Naucalpan Estado de México, dependiente del Instituto de la Función Registral del Estado de México, bajo el folio real electrónico 00026081. En esa tesitura, el 30 de agosto de 2017, la Dirección de Normatividad y Control Patrimonial de la Secretaría de Finanzas, a través de los dictámenes técnicos para donación número 04 y número 05, manifestó que técnicamente se considera viable otorgar en donación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los inmuebles escritos anteriormente, con el objeto de implementar la creación de la ciudad policial de esa fiscalía, así como de la Fiscalía Regional en Naucalpan, y poder llevar a cabo las acciones necesarias para su integración al plan estratégico del nuevo sistema de justicia penal. Es importante señalar que el delegado del Centro INAH del Estado de México, por oficio número 401-3S-1-2017-2721, señaló que el predio señalado como lote 4 Manzana 11 del fraccionamiento de tipo residencial campestre, denominado Bellavista, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y o calle Antigua, carretera Achiluca, Manzana 11, lote 4, colonia Cerrito Bellavista, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no cuenta con calidad monumental, no se considera monumento histórico y no está incluido en ninguna zona de monumentos históricos. Asimismo, mediante oficio número 401-3S-1-2017-2722, determinó que dicho predio se encuentra en colindancia con tres sitios arqueológicos, por lo que cualquier obra nueva que implique trabajos de excavación en el mismo, deberá estar liberado por el área de arqueología competente. Adicionalmente, respecto del inmueble identificado como Manzana F3B o Manzana 3B, lote único del conjunto urbano de tipo habitacional residencial, denominado Lomas del Río, ubicado en calle Emilio Basi, número Colonia Río Hondo, actualmente Camino Nuevo a Huizquiluca, número 160, Colonia Buenavista, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. El delegado del Centro INA del Estado de México, a través de los oficios número 401-3S-1-2017-2386 y número 401-3S-1-2017-2387, señaló que el predio no cuenta con calidad monumental, no se le considera un monumento histórico, no es colindante a ningún monumento histórico, no está inscrito en ninguna zona de monumentos históricos y tampoco presenta restos de cultura material arqueológica o histórico, ni restos de monumentos arqueológicos o históricos. En mérito de las condiciones planteadas, someto a la consideración de esa legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se autoriza al titular del Ejecutivo Estatal a desincorporar del Patrimonio del Gobierno del Estado de México dos inmuebles de su propiedad para que sean donados a título gratuito a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los ocho días del mes de octubre de 2019, el Gobernador Constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Es cuanto.